Estamos comenzando una nueva hora de noticias acá en TN23, un miércoles, por supuesto, relacionado con la información. Agentes antinarcóticos han capturado a un agente peritenciario por supuesta compra de droga. Esto es un delito punible. Tenemos a Hugo Morales con la información en esta mañana. De nueva cuenta, te saludo. Amplíanos, Hugo. ¿Qué tal, Odelín? Así es. Los agentes de Policía Nacional Civil trasladaron al sótano dos delatorias tribunales a Edgar Giovanni Pineda, alias El Cachía. Supuestamente, esta persona fue detenido aquí a las afueras de las dos tribunales por la octava avenida y 21 calles de la zona 1 cuando había realizado una compra ante un paquete que era droga. Y de esa cuenta, según la información y la investigación preliminar, Policía Nacional Civil lo captura y lo consina a los tribunales de justicia para que resuelva su situación legal ante juez competente. Como indicio de esta captura, los pacientes tienen como evidencia lo que sería el paquete de la supuesta sustancia ilícita. Quedaría pendiente que se le practique una evaluación de campo para determinar si esta sería una droga y qué tipo de droga podría ser para que el Ministerio Público se le informe al juez. En su momento se pueda resolver la situación legal de Edgar Giovanni Pineda, agente del sistema penitenciario asignado al preventivo para varones en la zona 18. Todo esto se da aquí en la torre de tribunales y da cuenta que la persona debe comparecer en las próximas horas ante juez competente para su primera declaración. De la información desde ustedes al estudio principal. Bueno, gracias Hugo Morales por la información. Estaremos siguiendo muy de cerca este caso en particular. Recordemos que esto está tipificado en la legislación contra narcoactividad en Guatemala, promulgada después de la guerra civil en 1992 y que justamente tipifica que la posesión o el consumo de la droga podría llevar a prisión a la persona que se le imputa este delito de cuatro meses a dos años o tener una multa desde 200 quetzales hasta 10 mil quetzales, según lo defina el juez competente. Estaremos pendientes de este caso en particular que empaña lamentablemente la transparencia del sistema penitenciario a nivel nacional. ¡Gracias!